Perdóname Por haber provocado el llanto de tus lindos ojos Por ser tan injusto contigo, sé que he sido un tonto Que no he sabido valorar ese amor tan hermoso Perdóname, perdóname Perdóname Sé que con pedirte perdón no soluciono nada Sé que el daño que te he causado te dolió hasta el alma Y que con pedirte perdón no soluciono nada El daño ya está hecho Sé que el daño que te causé No sé por algo solo pedirte perdón Escúchame Perdóname Te juro estoy arrepentido de haberte hecho daño Te juro que me he dado cuenta que mucho te amo Perdóname Y que sin ti yo no soy nada Regresa a mi lado Perdóname 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 Sé que tal vez será difícil puedas perdonarme Sé que el daño que te cause no se cura tan fácil Pusiste tu confianza en mí Pusiste tu confianza en mí Y no supe apreciarte Y ahora estoy sufriendo Perdóname Ay amor Perdóname Perdóname Sé que tal vez será difícil que vuelvas conmigo Sé que es difícil continuar cuando se siente herido Pero estoy dispuesto a cambiar si tú vuelves conmigo Perdóname 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 Ahora que te he sentido lejos bien me he dado cuenta Que no puedo vivir la vida si tú no estás cerca Y ahora de rodillas te pido por favor regresa Perdóname Perdóname y regresa Perdóname Gerardo Chávez Gerardo Chávez Perdóname